Música Me complace amarte, disfruta acarciarte, ponerte a dormir Es escalofriente, tenerte de frente, hacerte sonreír Quería cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame creer, déjate a mí No te fallaré, consigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Ooooooo Oh, 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 oh